¡Han conseguido la gasta, se cargó el camino! ¡Vuelve a la niña, querida! ¡No traemos su tomadora, eh! ¡No lo sacamos de otra! ¡No lo sacamos de otra! ¡Le abrimos brazos ahí, así! ¡Abrazo, abrojo! ¡Vamos, chicos! ¡Vuelve a la caballero! ¡Abrazo, abrojo! ¡Vuelve a la piedra! ¡Vuelve a la vírgula! ¡Adeo, se piquemos! ¡No, la química de Cristo Puebla! ¡Vuelve a la venta de Juanes! ¡Un poquito a la media! ¡Santos, amigos! ¡Sobre a la mano de los huecos! ¡Ese pensado! ¡Ahí es! ¡El partido está abierto! ¡Vámonos con los sabores! ¡Ya me han conseguido a ver el llegado! ¡Y me lo propongo el caballero! ¡Ya venimos los sabores! ¡Ya venimos los sabores!